¿Por qué es importante tener su CURP certificada? En este video les explicaremos de forma fácil y sencilla cómo certificar su CURP y puede evitarle varios dolores de cabeza la realización de este proceso gratuito. Empecemos con lo básico. La clave única de registro de población, CURP, es un sistema que permite registrar individualmente a todos los habitantes de México, incluyendo tanto a nacionales como a extranjeros, así como a mexicanos que residen en otros países. ¿Para qué sirve la CURP certificada? Este documento es esencial para la creación de expedientes en distintas instituciones públicas y privadas. ¿Cómo saber si mi CURP ya se encuentra certificada? La CURP se certifica automáticamente cuando los datos ingresados coinciden con los registrados en el acta de nacimiento almacenada en la Plataforma Nacional del Registro Civil. Esta certificación es verificada a través de un mensaje incluido en la parte inferior derecha del documento que indica CURP certificada, verificada con el registro civil. El documento incluye varias medidas de seguridad electrónicas para garantizar su autenticidad. Un código QR, un código de barras y un código de QR de doble capa. Estas herramientas de seguridad son fundamentales para evitar fraudes y asegurar que la información contenida en el registro es precisa y está actualizada. ¿Cómo certificar el CURP? En primera instancia debe de verificar que su CURP tenga la leyenda certificada en la parte inferior derecha. En caso de no tenerla, siga los pasos descritos a continuación. 1. Verifique que su acta de nacimiento se encuentre capturada en la Plataforma Nacional del Registro Civil en la siguiente página. 2. Se desplegará esta pantalla. 3. Ahí deberá de ingresar su CURP y marcar la casilla de verificación que dice No soy un robot. 4. De clic en Buscar. 5. En esta pantalla debe de ingresar todos los datos que se solicitan y dar clic en el botón Continuar. 6. Ahora debe de verificar la información que se muestra. Si toda la información coincide con los datos de su acta de nacimiento, ésta se encuentra correcta en el Registro Nacional del Registro Civil. 7. Si su acta de nacimiento no se encuentra en la Plataforma Nacional, debe de solicitar al Registro Civil que le corresponde para que la incorpore. Ahora bien, si algún dato no fuera correcto, tendrá que acudir a la oficina del Registro Civil de su comunidad y dirigirse a SIDEA, Sistema de Impresiones de Actas Interestatales, quienes son los encargados de incorporar las actas a la base de datos nacional del Registro Civil con copia de su acta de nacimiento y CUR. El proceso de cada estado es diferente, por lo que se tiene que acudir o solicitar informes de acuerdo a su localidad. Para encontrar la oficina más cercana debe de entrar al siguiente enlace. Después de que quede el acta de nacimiento registrada en la Plataforma Nacional del Registro Civil, deberá de certificarse automáticamente la CUR. Si después de 15 días hábiles no aparece con la leyenda de certificación, se necesitará acudir a las oficinas de Renaco para solicitarla de forma presencial o a las oficinas de CUR de su localidad. Recuerde que este es un proceso que le ayudará en diversos trámites y como pensionado también le ayuda si está llevando un juicio en contra del ISTEF, ya que el instituto le solicitará su CUR certificado al momento del cumplimiento de la sentencia para verificar sus datos. En caso de no tenerlo, se demorará más el proceso, por ello es mejor prevenir y tenerlo a la mano. También les recordamos que somos un despacho especialista en pensiones ISTE, IMSS y Captralir y nuestra asesoría no tiene ningún costo. Para despedirme los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan este video y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.